Ex-productor de Hollywood declarado culpable de violación acoso sexual en segundo juicio. Aztec tal injusticia es black color aztec color as medium font size después de semanas de audiencias y nueve días de deliberación. Un jurado de California encontró este lunes al ex-productor de Hollywood Harvey Weinstein culpable de violación y agresión sexual. El ex magnate del cine estaba tras las rejas esperando la sentencia ya que fue sentenciado a 23 años de prisión por un cargo similar en Nueva York en el año 2020. Esta vez fue judicializado por hechos supuestamente ocurridos en Los Ángeles entre 2005 y 2013. El jurado lo encontró culpable de un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual. Ahora está a la espera de la nueva sentencia que podría sumarle otros 20 años en prisión. Aztec tal injusticia es black color aztec color as medium font size para los otros tres cargos el jurado no pudo llegar a un veredicto. Por lo que se declaró juicio nulo. Weinstein, de 70 años, se había declarado inocente de los siete cargos en su contra. Inicialmente enfrentó 11 cargos, pero cuatro cargos relacionados con una mujer no identificada fueron retirados después de que ella no testificara.